Tanto hay, así que la nota nunca sepa que no hace falta nada si es azul Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos con un café, se apoderan de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando caen las noches, siempre me tiran Le digo no están, me hicimos una posición de una sentida Me traigo la ropa, si tal vez acaba el pared Yo te dejo un ladito a ti, conmigo Tú, tú, estás pa' comerte con la corita, si estás azul